Proyecto de emprendimiento ecológico y turístico en la isla de Pianguapí es apoyado por la asambleísta Esperanza Galván. Estamos aquí en Pianguapí inaugurando un emprendimiento para todos los pobladores de este sector, un turismo comunitario. Prácticamente todo va a ser ecológico, con precios justos, todos los materiales de lo que se está haciendo aquí es del medio. Aquí tenemos el manglar, por lo tanto hay encocado de cangrejo, tenemos el río, hay pescado frito, hay ceviches de camarón, ceviches de pescado, todo lo que tenemos en la comunidad. Estos planes de emprendimiento para las mujeres esmeraldeñas que buscan desarrollar sus proyectos productivos en la microempresa serán un pilar fundamental para el desarrollo de las comunidades rurales. Para hacer un turismo comunitario van muchos aspectos, principalmente que sea en un sector que mantengan sus costumbres, mantengan sus tradiciones y que esté todo con precios justos. Aquí tenemos de 40, son 40 socios, por lo tanto están divididos en grupos de dos y de tres para poner el emprendimiento. Como ustedes verán es un emprendimiento natural, tenemos el kiosco en el que se venden los productos, es de materiales también del medio, el CADE y también la Guadúa. Enfatiza la asambleísta esmeraldeña que está comprometida con el desarrollo social integral de la provincia en el campo comunitario, por eso lleva adelante programas de ayuda. Eso es lo que recalco aquí a las compañeras, a los amigos, igualmente tendrán capacitaciones porque esto es un turismo, esto es un negocio y por lo tanto también tienen que estar capacitados dentro en lo que es atención al público, también en lo que es salud, para que todo permanezca en orden de acuerdo a lo que está establecido en lo que es el turismo, en lo que es el municipio y lo que es la constitución. Sí, estamos viendo que, o sea, estamos iniciando recién, o sea, nos sentimos contentos porque esto sí nos va a dar prioridad porque le damos gracias a Dios primeramente y a la abogada Esperanza Galván que se acordó de nosotros para hacer un lindo turismo aquí en este lugar. ¿Ustedes tienen en mente esto? ¿Fueron de pronto a buscar ayuda en otro lugar? ¿Se la dieron o no? A veces, o sea, siempre nos dan la espalda, pero ella nos dio el frente y está con nosotros, nos dio... Ya, nos dio el frente y ella está con nosotros, ahora nosotros queremos ser emprendedoras de este precioso proyecto turístico y con la fuerza de ella y el apoyo de nosotros, pues, vamos a seguir en adelante. Yo creo y lo siento y que esto se va a dar y va a ser uno de los balnearios, sí, va a ser uno de los balnearios turísticos maravillosos porque estamos a la entrada del puente, a la vista del puente, a la entrada y cerca y estamos en un maravilloso río. Nos sentimos contentos porque hemos tenido apoyo en la abogada porque, o sea... Nosotros la queremos mucho y queremos que siempre esté con nosotras. Yo sé que ella no nos va a la espalda, siempre estamos regocijadas, estamos contentas, no sabemos cómo agradecerle a ella, primeramente a Dios y a ella, ¿no? Porque sabemos que esto se va a poner lindísimo. ¿Puedo hacerle quemada carne? Amiga, ¿su nombre? Jennifer Trejo. ¿Poya Jennifer, qué es lo que te oferta? Tengo bandejitas que son picaditas, con carne, con chorizo, con queso, ensalada, verde y tenemos también salchipapa por hoy día, pero ya la semana que viene vamos a tener seco de gallina y seco de pato. Bueno, ¿cómo les nace a ustedes esta parte de trabajar realmente, de hacer un turismo ecológico y ofertar tantas cosas tan ricas acá? Porque ya era hora de que nosotros también comencemos a trabajar y a demostrar que también podemos y depender, claro, de nosotras mismas y darle a demostrar que sí podemos, nosotras las mujeres también y podemos avanzar. Pero para ello, ¿de pronto ustedes tuvieron alguien que los ha empujado, que los ha apoyado, que socializaron esta cosa, para que se haga realidad? Claro, sin la ayuda de la compañera aquí presente no hubiéramos podido hacer todo lo que estamos haciendo hasta ahorita, porque teníamos muchas cosas de hacer, pero mejor es aquí trabajar y para nosotros mismos. ¿Se sienten felices ustedes? Sí, yo sí me siento bien porque estoy trabajando para mí mismo y no para nadie. Sí, comienzan de poquito y más adelante depende también de ustedes, ¿no? Claro, la constancia, estar ahí siempre, ahí, 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 comenzando así. Gracias. Es importante que la abogada Galván, junto a su equipo, sea preocupado por ustedes. ¿Qué sienten de que ella esté presente, esté con este proyecto ecológico, turístico muy importante? Bueno, pues yo me siento muy bien porque, bueno, Dios ha permitido que se dé este turismo aquí en Pianguapé. Es una fuente de trabajo para nosotros, para poder sacar a nuestras familias adelante. Y yo le agradezco mucho a ella porque es una mujer de palabras. Se preocupa por las personas que necesitan. Y pues yo me siento muy contenta. ¿Y es una oportunidad que no la vamos a dejar pasar? Sí, no la vamos a dejar pasar. Sí, esta oportunidad vamos a aprovecharlas y al máximo. Gracias. Ya. ¿Algo a otro espacio? Venga. ¡Pese, pese, pese! ¡Ay, ya, ya pasó que ya hubo un lado! Listo.